¿Qué hay para hacer en Cartagena? Vamos a iniciar nuestro recorrido por la Torre del Reloj. Desde aquí iniciamos un recorrido por el Centro Histórico. Aquí vas a encontrar unas terrazas en las cuales los hoteles son de 50 mil pesos. Súper costoso. Nosotros vamos a ir a un lugar que nos recomendaron que se llama Getseman. Y tienes que conocerlo, les dejaré un video más completo más adelante. Vamos a ir hacia esa calle. Iniciamos con un pequeño baile y hacer amigos, se dijo, en este sector lleno de artesanías, arte murales y mucho color. Este lugar está lleno de extranjeros, comida callejera súper deliciosa, económica. Te recomiendo los tacos, ellos están en todo el centro de la Plaza de Getseman. Estos hoteles son súper elaborados y desde tan solo 15 mil pesos. Encontrarás hospedajes de 100 mil pesos, discotecas exclusivas también. Pero nosotros nos vamos a un lugar que se llama El Cabildo. Aquí, show en vivo, hoteles súper económicos. Mejor dicho, este lugar está muy pleno. Esta es la Plaza de Mercado de Basurto. También debes disfrutar de un recorrido en Paribus. Ojo, no Chiva, Paribus. En la Chiva te vas sentado y es muy aburrido. Aquí seguimos con los pasos y a bailar y a disfrutar con Parranda Vallenata. Matamos guayabo con un cocoloco desde las hermosas playas de Barú. Aquí encuentras alojamiento, alimentación y recuerda negociar todos los precios. También puedes hacer recorridos hacia las Islas del Rosario y no puede faltar que te entierras en la arena. Recordando Guardianes de la Bahía, regresamos a Cartagena. Debes visitar un centro comercial que antes era una plaza de toros. Y recorrer sus calles y muralla en patineta. Las consigues entre 13 mil pesos a 40 mil pesos. Nos preparamos para ir a un recorrido en yate saliendo de la Bahía a los Pegasos. Este es un recorrido súper recomendado, súper económico, súper parchado y lo deben disfrutar al máximo. Esta es Punta Arena, queda al frente de Cartagena en Tierra Bomba. Es como Barú, un poquito más económico, por supuesto. Y cuenta con todas las atracciones acuáticas. Recuerda seguirme en YouTube, pero primero vamos a darnos un masaje para despedirnos en una aventura por los manglares buscando mapache.